Miento, si te digo que a ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como tu vida Bebé yo no puedo negar esto Te siento por ti, no puedes ser legal Criminal 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 Tu estilo en tu flow, mami, voy criminal Criminal Cri-criminal Ya tú me miras con lo que te pongo mal Tan lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de Cri-criminal Baby, es similar yo le pisto por ahí Que solo la mire desde leí Y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje Y ahora que te pinta, ya que te sombra el traje Miento, no sé qué digo que te vengo pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo, pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón, tú me incriminas Baby, yo no puedo negar esto Te siento por ti, no puedes negar Cri-criminal Cri-criminal Tu estilo en tu flow, baby, voy criminal Cri-criminal 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 Gracias.